Terrible situación está de olvidar De perdonar insignias de piedad Conquistan un hábitat cerebral Ah, nos arrastran de las manos Ah, entre manantiales de lodo Sucesivas atracciones del poder Los llevan a manipular En sus caras se dibuja una sonrisa Y mis ojos evaporan de dolor ¿A dónde van los ángeles? ¿Quién nos devolverá? Vos te llevas los ángeles ¿Quién nos devolverá? Son siglos que privan amor Un auge enterrado Concina tan fatal Y un pensamiento errado Ah, nos van debilitando Ah, entre manantiales de lodo Presionando toda obligación Reciben aplausos de vapor En sus caras se dibuja una sonrisa Y mis ojos evaporan de dolor ¿A dónde van los ángeles? ¿Quién nos devolverá? ¿Quién nos devolverá? Vos te llevas los ángeles ¿Quién nos devolverá? Al despegar Diriendo debida de pasar Y con la� ésta Al despegar ¿A dónde van los ángeles y Él los devolverá? ¿A dónde van los ángeles y Él los devolverá? ¿A dónde van los ángeles?